Gente, en este vídeo vamos a hablar del posible fichaje de Kun Agüero y las últimas novedades al respecto de la fecha que hay fijada ya para el anuncio de otro fichaje por parte del Barcelona, el trueque que pueden hacer Barça y Chelsea entre dos cracks y un resumen rápido con todo lo que ha pasado en el Levante Barcelona. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo chicos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona. Vamos con varias noticias, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo, ya que nos dejes un buen like. Vamos sin más dilación a analizar la primera noticia y es que hay ficha ya para el fichaje de Eric García por el Barcelona. Salvo sorpresa mayúscula, Eric García será el primer fichaje del Barça de cara al curso 21-22. Según cuenta Mundo Deportivo, la entidad tiene previsto anunciar su desembarco una vez se dispare la final de la Champions League, partido en el que su actual club, el Manchester City, jugará el título ante el Chelsea. Aunque el futbolista ya decidió hace tiempo que no renovaría su compromiso con los citizens y aunque se antoja casi imposible que sume algún minuto en el citado choque, la entidad culé ha optado por posponer su aterrizaje hasta después de esa fecha por una simple cuestión de cortesía. Además, para entonces también habrá concluido una Premier League en la que los Sky Blues están a un paso de alzarse también con el título. En principio, el central firmará por cinco temporadas y percibirá un sueldo del que se desconoce la cuantía, pero del que sí se puede asegurar que será inferior al que en teoría le había garantizado el Barça el pasado mes de enero. Tras hacerse con las riendas del club, John Laporta consideró que la oferta resultaba excesiva para la delicada situación económica del club y pidió al futbolista un esfuerzo que finalmente parece haber aceptado. García, de apenas 21 años, se despedirá del City tras pasar por sus categorías inferiores y sumar 33 partidos oficiales con el primer equipo. Aunque se trata de una cifra exigua, ha sido más que suficiente para que el Barça pelee por su regreso y para que el técnico de la selección de España absoluta, el asturiano Luis Enrique, le incluya en sus últimas convocatorias. Por tanto, vamos a estar muy pendientes de cuando se haga oficial el fichaje de Eric García. Vamos a hablar de otro jugador también del City y también posible fichaje del Barça, del Kun Agüero. Y es que el Barça fichará este verano con total seguridad en delantero y tiene varios nombres en mente. Erling Haaland es el gran objetivo de John Laporta, pero el Borussia Dortmund no quiere vender y el noruego cada vez es más imposible. Pero el vikingo no es la única opción que maneja el Barça, que tiene encima de la mesa otros dos nombres de nivel. Que además llegarían a coste cero. Se trata del Kun Agüero y de Memphis Depay, que acaban contrato y no van a seguir en el Manchester City ni en el Olympique de Lyon respectivamente. Koeman quiere a su compatriota y es el punta que ha pedido a la junta directiva azulgrana. Pero en el club no tienen claro su fichaje. No hay unanimidad con respecto al neerlandés. Y además, tampoco se ha decidido si el entrenador seguirá. Solo en caso de que el técnico siga en el banquillo, habrá opciones de que el ex del United acabe en el Camp Nou. Por otro lado, el argentino sí gusta en el seno del Barça por dos grandes razones. La primera es que al contrario que Depay, es un punta contrastado y que ha sido durante años uno de los mejores nueves del mundo. La otra es que es gran amigo de Leo Messi, por lo que su fichaje acercaría un poco más la renovación del Rosarino. Sin embargo, en lo económico, Memphis podría ser algo más barato. Ya que el sueldo del bonaerense en el City es de alrededor de 14 millones de euros anuales. Para jugar en el Barça, el atacante deberá bajarse mucho el salario. Algo que según el periodista Fabricio Romano, está dispuesto a hacer. Esto le acercaría más a la ciudad condal. Por lo que en mundo deportivo, aseguran que desde el club no tienen problemas en reconocer que están negociando con él. El Barça cree que es una gran opción de mercado y considera que hablar con él es algo natural y no tiene por qué significar algo. En el conjunto barcelonista, quieren saber de primera mano cuánto estaría dispuesto a ganar Agüero para firmar. De momento, no se saben las cifras que reclama el argentino ni lo que le podrían ofrecer los curés. Pero parece que la propuesta blaugrana estará alrededor de los 6 o 7 millones de euros. Se comenta que a Messi se le ofrecerá menos de la mitad de lo que está ganando ahora. Teniendo eso en cuenta, es de esperar que al Kun se le ofrezca el mismo trato. El futuro de Koeman se decidirá seguramente cuando acabe la liga. Según como quede el Barça, si los blaugrana conquistan el título es probable que el de Zandan siga y que con él llegue Depay. Si por el contrario el ex seleccionador de Holanda no sigue, el club seguramente se lance con todo a por el de Buenos Aires que estará esperando antes de aceptar cualquiera de las otras ofertas que tiene. Por tanto chicos, así está la situación con el Kun Agüero, el Barça y el argentino negociando en estos momentos. Vamos ahora a hablar chicos de Miralem Pjanic y otro trueque que se está rumoreando entre Chelsea y Barça. A casi un año de su llegada al club, el resumen de la primera temporada de Pjanic en el Barça se puede definir con una palabra decepcionante. El Bosnio ha pasado totalmente desapercibido en un curso marcado por la falta de oportunidades y los problemas físicos. Por ello, de cara a la próxima campaña, el equipo culé estaría más que abierto a la posibilidad de una salida en el próximo mercado estival. Y la dirección deportiva está realizando varios movimientos, aunque siempre en la misma dirección. Un trueque, la alta ficha del centrocampista, dificulta una posible venta y por ello el club trabaja en un intercambio jugador por jugador. Uno de los futbolistas que le interesan al Barça es Rodrigo Betancourt, pero el de la Juventus no es el único. Tal y como indica Sport, la entidad del Camp Nou estaría muy interesada en hacerse con los servicios de Jorginho, centrocampista de Chelsea. Equipo dirigido por Tomás Tuchel, que este año ha alcanzado la final de la Champions. En este sentido, el Barça pretende realizar un cambio de cromos con el cuadro londinense, aunque parece complicado que el equipo de Roman Abramovich acepte un trato así por un jugador tan importante. Y es que Jorginho, a sus 29 años, es uno de los habituales en el once del Chelsea desde que llegó a la entidad en 2018 y suma desde entonces un total de 136 encuentros con la Elástica Blue. Por tanto, chicos, se quiere sacar de encima al Barça a Pjanic mediante trueques. Y ya para acabar, chicos, vamos a ver un resumen de este Levante 3-Barça 3, paso atrás del Barça en la lucha por la Liga. El Barça salió a la ciudad de Valencia como si de una final se tratara y consiguió amedrentar al Levante en los primeros compases de partido. Pedri tuvo dos oportunidades muy seguidas nada más comenzar, pero la primera la mandó por encima del larguero desde el punto de penalti y en la segunda no acertó en la definición teniéndolo todo a favor y la mandó contra el cuerpo de Aitor Fernández tras un buen pase atrás de Frenkie de Jong. A los granotas les costó mucho entrar en el duelo y no fue hasta pasado el primer cuarto de hora cuando empezaron a asustar a los culés. La presión alta del Barça dejó de hacerles daño a los valencianos que comenzaron a tener más la pelota y que gozaron de una llegada clarísima. Tras un error clamoroso de Ousmane Belén en el despeje, el francés le puso a Toño el balón en bandeja, pero el lateral no acertó en el pase de la muerte y desperdició el regalo. Pero el Levante no aprovechó su momento y Leo Messi se sacó de la nada el 0-1 cuando mejor estaba en los locales. Jordi Alba la puso desde la izquierda, Miramont despejó hacia atrás y el argentino la recogió de volea para ponerla cerca de la base del poste. Un tiro perfecto del 10 que permitió a los suyos ponerse por delante en el marcador para acercarse al deseado liderato del Atlético de Madrid. Parecía que el Levante había superado el golpe del tanto del Barça, pero los azulgrana volvieron a sentenciar a los granotas tras una pérdida de Rouget y una magnífica contrallevada por Messi. El de Rosario esperó a Dembélé que llegó lanzado en carrera, le puso el balón en ventaja y el francés se encargó de hacer el resto. El 11 le ganó en velocidad Duarte y aprovechó la salida en falso de Aitor para ponerle en bandeja el gol a Pedri que puso al 0-2 10 minutos antes del descanso. El Levante salió fuerte en la segunda parte, los locales se acercaron con peligro en un par de ocasiones y al final consiguieron su objetivo en el minuto 57. Miramont se sacó un centro espectacular desde la derecha y Gonzalo Melero se anticipó a Sergio Roberto y marcó de cabeza el 1-2. La diana subió aún más las revoluciones de los granotas que apenas tardaron dos minutos en empatar el duelo con un golazo de su capitán, el eterno José Luis Morales. El comandante aprovechó un pase de Rouget para colocar una volé increíble con la zurda en el fondo de las mallas. Por suerte los blauranas supieron reaccionar a tiempo y solo tardaron 5 minutos en volver a ponerse por delante en el marcador gracias a una gran definición de Dembélé tras un mal despeje de Miramont en el que los valencianos pidieron falta de Griezmann. No obstante el Levante siguió sin dar su brazo a torcer y en el 83 volvió a encontrar el gol por mediación de un acertadísimo Sergio León. Por tanto 3-3 definitivo el Barcelona que ni siquiera va a ser líder momentáneo en el campeonato y da un paso atrás. En su carrera por la liga nos gustaría saber vuestra opinión al respecto y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!